Como quisiera decirte que aquel coraje de amar no era para entretenerte Menos para entrellevarte que la lluvia de esos días, que la lluvia de esos días ya resbaló por mi frente Como poder enseñarte que de pasión en pasión dormida te has de ir quedando Y sin mayor tentación que no es jugar al deseo, que no es jugar al deseo, sino aprender a jugarlo Como poder avisarte que a veces una sonrisa se muere y pide perdón por arrastrar mucha tristeza Que a veces duele la vida, que a veces duele la vida por su imperfección Como ayudar a callarme, que aquel coraje de amar no era para entretenerte Menos para entrellevarte, que no hay canción más letal Que no hay canción más letal que la que queda pendiente Como decirte que ayer me abriste las ganas con toda intención Y sin ninguna razón Y sin ninguna razón Que no hay canción más letal Que no hay canción más letal Que no hay canción más letal